En los últimos 20 años, la única terminal de contenedores del puerto de Montevideo multiplicó por más de cuatro veces su superficie, por siete veces su cantidad de grúas y mejoró su capacidad de recibir buques de gran calado. El nuevo acuerdo, firmado entre el Estado uruguayo y la empresa belga, convertirá esta terminal en la más moderna de Latinoamérica. Desde el punto de vista de su infraestructura y de su tecnología, explicaron los ejecutivos de la empresa. Hicimos toda una exposición sobre las características del proyecto que vamos a hacer, que vamos a desarrollar, y entre ellas, la cuestión más importante es la que se van a generar con el proyecto terminado, 1.500 puestos de trabajo, además de 450 puestos de trabajo en la construcción de la terminal. Y nosotros, la única manera de poder ser eficiente y competitivo a la carga del comercio exterior uruguayo es tratando de atraer los transbordos de la región a este puerto. En ese sentido, es que tenemos fuerte competencia con otros puertos de la región para que estos buques grandes concentren la carga de transbordo en Montevideo. Por eso, la competencia del puerto de Montevideo no es intraportuaria, la competencia es regional, y competimos para atraer los transbordos. Si no podemos atraer los transbordos, no podemos ser competitivos a comercio exterior. Y eso va a llevar a la terminal de Montevideo, a ser la terminal referente en América del Sur. Eso es nuestro objetivo.